Hola gente mi nombre es Julio y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de Unity 2D esta es mi pagina web como sabrán y les sigo recomendando que vengan dense una vuelta, les den un like, por favor también denle like al primer video de tutorial de Unity porque estaría bueno que se creciera y así la gente, al parecer el video no es tan popular como debería ser para aparecer la gente que quiere saber más de este tema y sería bueno que la gente pudiera, más gente pudiera ver ese video así que bueno si le pueden dar un like sería genial en todo caso en mi blog pueden encontrar los tutoriales y mi pagina de contacto para contar conmigo listo, la semana pasada vimos desplazamiento paralelo, eso es lo que terminamos de ver la semana pasada fue un tema medio complejo así que hoy día nos vamos a aligerar un poco ok, así que vamos a hacer algo bien simple, vamos a hacer partículas las partículas son bastante fáciles, primero vamos a hacer como objeto creado nosotros si, sino partículas, listo, ya esta, las partículas están hechas, uff, que complicado y bueno si quieren dejarlo de ver se van al looping y le quitan el click, si no, lo dejan puesto, listo listo, ahora les estoy dejando en el link de la descripción, les estoy dejando una nueva imagen que no puse la vez pasada en este, en el conjunto de figuras que había, porque no sabía si la iba a utilizar así que, bueno, es humo, ok, eso lo estoy dejando en este, en el link en la descripción a ver si se lo descargan para que puedan seguir utilizando este tutorial bueno, entonces, solo me queda arrastrarlo hacia acá lo vamos a arreglar a texturas por favor, no se olviden pero vamos a hacer algo muy interesante con esto, ya no va a entrar este como sprite sino va a entrar como textura alfa es transparente aplican y ya esta, tenemos nuestra buena capa de humo y que vamos a hacer con esta capa de humo, bueno, lo que vamos a hacer es añadirle al sistema de partículas para que en vez de salir estas bolitas que salgan acá, salga el humo entonces lo agregamos al sistema de partículas y ven un cuadrado blanco horrible bueno, eso no es lo que queremos nos vamos al editor y le cambiamos el sistema de partículas a alfa blend ahí esta, lo ven? ese es nuestro humo ojalá se pueda ver algo bonito que vamos a hacer con el sistema de partículas si, ustedes dirán, y esto, para que esta tanta tontería bueno, lo que pasa es que cuando se destruye nuestro nuestro compañero pues como que ah no pasa nada entonces ahí querían ponerle humo pero que pasa que voy a hacer humo pero del estilo tipo nube pero injusto tengo una nube dije no, mejor hay que hacer otro tipo de humo para que ellos también puedan repetir así como que desaparece bueno, es algo interesante que pueden utilizar en otros juegos así que se los recomiendo mucho lo que vamos a hacer ahora es cambiar alguna de las características de la partícula se dan partículas aquí tenemos el looping porque no me está fastidiando la operación la vamos a poner en 1 nada más el número máximo de partículas la vida máxima va a ser en 1 en 2 hay que ponerle en 6 en la rotación hay que dejarlo ahí el color hay que dejarlo en blanco es donde tocamos el máximo número de partículas hay que ponerle unas 15 nada más que más podríamos saber vamos un poco más abajo a ver en emisión colocarle en tiempo 0 más 15 partículas en shape hay que ponerle en modo esfera creo que esta esta bien color light time colocarlo en que será un color interesante vamos a click aca marcamos aca para que aparezca esto y luego comenzamos a jalar y vamos a ponerle una capa de alfa osea vamos a ver que aparezca y desaparezca entonces vamos a click aca para que aparezca otro oh precio demasiado delete para borrar este precio y aca le vamos a poner alfa no a ti tenemos a este le vamos a poner alfa 0 así listo listo y luego este hay que ponerle un nuevo preset y con eso lo cerramos y luego size of a rock time hay que hacerlo en le puedo bajar esta linea lo le doy para que aquí en esta linea roja ven he hecho lo que he hecho he hecho una especie de si siguen mis tutoriales de gym es como que he cogido un nodo cierto vamos a hacerlo asi vamos a hacerlo asi ya esta el tamaño va disminuyendo según el tiempo de vida ahi esta ahi esta despues a ver revisemos ahorita eh dejamos el looping por ahora para ver como esta si esta viendo en este momento vale esta respuesta hay que ponerla en 3 es esto muy rapido eh 6 2 6 6 0 pongo 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 vamos a hacer tambien una particula mas que va a ser fuego hay que hay que imaginarnos que o fuego o un resplandor ahi este que es un resplandor en este caso es algo bien sencillo nada más lo que voy a hacer es copiar el anterior y modificar algunas cosas quitamos el looping porque no me estamos molestando condensed el cable y lo vamos a dar un duplicar ya esta se da cuenta como aparece bueno en el sistema de partículas vamos a colocarle vamos a colocar que comience desde amarillo no, celeste para que tenga que ver con con la capsulita con la ventanita del cohete el único que tiene color hasta ahora vamos a utilizar como por defecto, no vamos a utilizar este, si no este, ay escúlpenme que me estoy confundiendo estoy bien, no? si no queremos ninguno entonces vamos a ir a render material y le vamos a colocar como material default particle y luego vamos a poner que la duración sea de bueno, la duración va a estar en 1 life time partículas que sean unas 10 entonces sería 1 star speed 0.5 star size de 2 no tengo rotación ni nada de eso aquí voy a ponerle 10 el tipo va a ser tipo caja y vamos a trabajar con el color acá el color ya no va a ser cogemos amarillo vamos a cambiar este vamos a cambiar de color amarillo patito ok en la entrada luego lo vamos a cambiar un poco más a naranja no, que estoy haciendo? estoy haciendo el de estoy mal, estoy mal, estoy mal estoy haciendo uno de fuego yo quiero uno así que vamos a contarle celeste por acá un azul azul intenso que pase hacia mora hacia un rojo más a un turquesa un turquesa que pase para turquesa y que termine con un pedacito de un pedacito de verde ya está no mucho porque creo que está bien cerramos veamos que si está bonito o no está bonito ahí está ok eso es la muerte de nuestras nubes hubiese cambiado de color de la nube ahora les iba a poner azul no sé por qué se me ocurrió ponerlo en el final blanco porque no se diferencia mucho del espacio de atrás pero bueno y las cosas están hechas así que ustedes pueden cambiarle de color cojan jim y le pueden enviar el color sin problemas yo lo voy a continuar así porque bueno ya lo hice así ahora lo que voy a hacer es vamos a crear con una carpeta materials con varias cosas que no quiero no las quiero así que ah disculpe eso no vamos a crear una carpeta reutilizable que se llame sistema de partículas sistema de partículas y aquí en esta carpeta voy a jalar esta de acá que es que es esto wow un pequeño error este tu vas a hacer acá humo humo te pongo humo si te pongo humo si te pongo humo y tu vas a hacer desintegrado humo ya esta listo tenemos humo y desintegrado hum y bueno no lo necesito en realidad ahorita hacemos un delay ya los tengo como prefabricados como reutilizables y entonces es hora de crear un script se acuerdan que hicimos este script y nunca lo utilicé bueno pues ahora es buen momento entonces vamos a crear uno que se llame efectos especiales script especiales script y add y vamos a esperar un momento que ganamos un delay up ok me olvide de algo nos vamos a hacer entonces nos olviden dejamos el script acá scripts y aquí le hacemos doble clic ahora si va a cargar ahora si esperamos el modo ya termino de cargar si ya termino de cargar y en efectos especiales ahora lo voy a llenar bueno ya termine el código efectos especiales script queremos entonces efectos especiales vamos a utilizar el patrón singleton no se si han escuchado alguna vez el patrón singleton es el patrón más fácil de todos los patrones viene en el paquete de abstract factory method singleton es una explicación rápida para que entiendan lo único que lo que permite es que solamente hay una instancia de este script nada más o sea que solamente puede existir uno nada más si existen más hay un error para ponerlo en términos prácticos por ejemplo cuando dicen que el presidente de un país en la constitución dice que solamente puede un presidente por lo tanto para que haya otro presidente primero tiene que morirse o tiene que salir el otro presidente el anterior presidente para que el otro presidente ocupe su lugar bueno en este caso la constitución sería el singleton por decirlo de alguna forma dice la constitución te dice sabes que solamente puede haber un presidente electo y solamente puede haber un país no pueden dos, tres, cuatro presidentes solo puede haber uno y puede ser reemplazado por otro más entonces bueno ojalá que hayan entendido el efecto humo que es de tipo particle system el efecto de desintegrar es el celeste para particle system comenzamos registramos el singleton vemos si no existe la instancia si existiera la instancia o si ya estuviera yo hubiera esta instancia de estas vamos a devolver el error de que hay muchas instancias y si no la instancia ahora va a ser esta ok después vamos a una función que se va a llamar explosión esta función es la que van a utilizar todos para bueno esto no es un singleton porque habría que instanciarlo lo va a partir de otro pero bueno ya el principio es el mismo se crea una explosión en un lugar en particular por ejemplo en este caso vamos a crear la explosión cada vez que se destruye mi cohete o cada vez que se destruye una nube va a aparecer la explosión entonces le pasamos la posición 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 y le decimos instanciamos instanciamos el efecto humo en la posición que es instanciar vamos a sacar la función instanciar lo que hace es jala el este el particle system reutilizado en este caso este es un privado como recibe el efecto humo o sea el efecto humo es el que te acuerdas está por acá particle system efecto humo mira por acá el nuevo sistema de partículas instancia reutilizado posición y identidad y por si acaso nos aseguramos de que tenga un tiempo de vida o sea acá generamos el objeto nuevo sistema de partículas punto gameObject y en el nuevo sistema de partículas vemos hasta que tiempo este hasta que tiempo tiene disponible de vida y luego le volvemos al nuevo sistema de partículas ok este creo que eso sería todo se me pasa que si y ahora que nos faltaría que nos faltaría ah ya este claro tendríamos que lo que pasa es que ya ahora como se dispara entonces para que se dispare vamos a hacer un script nos vamos a on trigger entre 2d y al momento de hacer un destroy bueno puede ser antes de hacer el destroy cuando acá cuando esta muerto que aparezca voy a colocar el código ahora acá esta el código efectos especiales script punto la instancia punto explosion y le pasamos la posición transform punto position vamos acá vamos acá y al sistema bueno vamos al script tenemos que poner el efecto humo nos vamos a reutilizables sistema vamos al script y jalamos humo al efecto humo y desintegrar al efecto desintegrar ojalá que funcione recemos uff lo vieron jajajajaja que tal se vio es tan dificil hacer un sistema de partículas la verdad este y bueno este ay no me acuerdo como que disparo ah con control y eso seria todo por esta semana ha sido algo bastante simple no hay mucho que hacer este bueno morimos los dos y nada ehh estos muchachos no estan avanzando tengo que revisar esa parte del código mhm aunque ya recorde que es cuando este cuando mientras el viva aparecen acuerdense que su vida esta ligada a que el este vivo a que el este vivo para que ellos puedan avanzar el tiene que estar vivo me había olvidado eso y nada este gracias por vernos y les deseo mucha suerte ah y no se olviden de ponerme unos cuantos likes y un me gusta en facebook ok suerte y y y y y